Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos que aventura tienen hoy Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Ani, Beni, Mango Veamos que aventura tienen hoy ¡Wow! ¡Miren esas olas! La Bahía de Waimea en Hawái Es conocida por tener Unas de las olas más grandes del mundo Es por eso que tantos surfistas vienen aquí Incluso escriben canciones sobre ella Mi favorita es... ¡Au! 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 ¡Ven! Es mejor que dejes de cantar Mientras todavía podemos encontrar a Mango ¡Au! ¡No soy yo, Ani! ¡Es ella! ¡Woohoo! ¡Ey, Hawái! ¡Aquí viene... ¡Samanta Roo! ¡Y Dan! ¡El delfín! ¡Ey, Dan! ¡Nos dirigimos a via... ¡La orilla! ¡Ya! ¡Wow! ¡Menuda superola! ¡Colegas! ¡Estáis aquí! ¡Dans! ¡Son Ani, Ben y Mango! ¡No los habíamos visto desde que estuvimos en Australia! ¿Sigues surfeando por el mundo, Sam? ¡Van y yo hemos estado surfeando en casi todas las playas que se pueden! ¡Así que aún no estás absurfrida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo pillas absurfrida! ¡Ah, ja, ja! ¡Va lo malo que es! ¡Eso está bueno! ¡Absurfrido! ¡Me tengo que acordar de ese! ¡Qué contenta estoy de que nos hayamos encontrado! ¡Eres súper divertida! ¡Oh! ¡Seré muy divertida, pero no puedo surfear sin tabla! ¡Mango quiere saber si le puedes prestar esta parte de tu tabla de surf! ¡Se la puede quedar! ¡Es de tamaño mono ahora! ¿Tienes más tablas de surf? ¡Buena pregunta, Ani! ¡Traje muchas cosas conmigo! ¡Yo no tocaría eso si fuera tú! ¿Por qué no? ¡Mango sabe tocar el Dingeridoo! ¡No es un Dingeridoo! ¡Es un Dingeridoo! ¡Oh! ¿Qué les dices? ¡No! ¡No más tablas de surf! ¡Me tendré que quedar en tierra! ¡A lo mejor tienes algo allá adentro que pueda hacerte de ayuda! ¡He encontrado una caja de música y una moneda de cinco centavos! ¡Creo que vamos a necesitar algo más que eso para comprar una tabla! ¡Así es, colega! ¡Vamos a necesitar unas dos mil monedas como esa! ¡Hey! ¡Ya sé cómo podemos conseguir el dinero! ¡Hey! ¡Vengan a ver a la increíble canguro surfista y su asombroso mono! ¡Es el único grupo musical formado por un canguro y un mono en todo el mundo! ¡Son divertidos! ¡Son especiales! ¡Son Samantha Roo y Mango! ¡Avergense, colegas y coleguitas! ¡Tenemos música! ¡Tenemos un mono y ustedes tienen monedas! ¡Han empezado muy bien! ¡A la gente les encanta! ¡Vamos, Mango! ¡Vamos! ¡Vamos, Mango! ¡Vamos! ¡Vamos, Mango! ¡Todo el mundo en la escena! ¡Wow! ¡Vamos, Mango! ¡Vamos! ¡Vamos, Mango! ¡Vamos! ¡Vamos, Mango! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Mango! ¡Ha salido volando! ¡Eso ha sido todo por hoy, colegas! ¡Tenemos un mono que rescatar! ¡Vamos! ¡Parece que viene hacia acá! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Está por caer al mar! ¡Voy por él! ¡No te preocupes, colega! ¡Ban lo tiene! ¡Dan, dispara! ¡Y anota! ¡Gol! ¿Estás bien, Mango? ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Es una falda hawaiana! ¡Una surfista que conocí ayer me dio unas cuantas de esas! ¡Ey! ¿Puedes bailar el hula? Apuesto que así conseguiremos el dinero que nos falta. ¡Colega! ¡Esto es Hawái! ¡Todo el mundo baila el hula gratis! ¡Entonces lo tendremos que hacer especial! ¡Aferquense, colegas! ¡Sé lo que estáis pensando! ¡Un hula no es nada nuevo! ¡Pero esto no es solo un hula! ¡Esto, señoras y señores, es un hula rude! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un hula super híbrido! ¡Son buenísimos! ¡Queremos más! ¡Wow! ¡Esperen! ¡Aquí viene más! ¡Es un perro de alfón! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Si les gustó esto, esperen! ¡A ver esto! ¡A ver esto! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos queremos! ¡Somos la sensación! ¡Quédense con las faldas, colegas, para que recuerden esto siempre! ¡Gracias, Sam! Además, nunca se sabe cuándo vamos a querer bailar el hula rude otra vez. ¡Nunca se sabe, Sam! ¡Nunca se sabe! ¡Me encanta Hawái! ¡Me encanta la arena caliente! ¡Me encanta estar echado aquí! ¡Sí! ¿Pero no crees que deberíamos unirnos? ¿Por qué? ¿Es que estamos partidos? ¡Wow! ¡Eso es buena! ¡Muy buena! ¡Genial! ¡Muy bien hecho, Mango! ¡Muy bien en verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!